en general que está haciendo el señor molina me parece muy muy bueno y puede aspirar grandes cosas en este próximo semestre con el deportivo cali otro destacado del señor rafael bustamante que sin ningún lugar a duda va a llegar a ser titular con el deportivo cali este próximo semestre las condiciones que tiene este muchacho creo que son muy buenas y creo que va a ser pareja de medio centro defensivo con el señor álex mejía a mi opinión y creo que muchos comparten lo mismo se jugó el segundo encuentro donde habían más titulares en este once y el deportivo cali en este caso perdió uno por dos y formó de esta manera alejandro rodríguez en el arco los cuatro defensas jonathan marulanda jose caldera brian montaño y por izquierda julian gómez como volantes de primera línea álex mejía y que el binosorio más adelantado el señor harlan barrera jugando casi que de 10 y arriba por un lado andré y estupiñán por el otro juan jose córdoba y de 9 freddy montero en este caso freddy montero fue el que marcó el gol para el 2 por 1 con victoria de boca jr se supone que este era el equipo titular donde alejandro jonathan jose caldera que los últimos partidos venía siendo titular julian gómez alex mejía juan jose córdoba y freddy montero son más o menos los titulares y se vio más débil este equipo pero en resumidas cuentas hay cosas muy interesantes que creo que para esto son los partidos no hay que entrar a criticar desde el minuto cero y en este encuentro voy a destacar al señor harlan barrera y freddy montero creo que son señores interesantísimos que van a ser pilares para el próximo semestre así fue este primer amistoso una victoria y una derrota para el deportivo cali en este doblete contra boca juniors bueno y ahora vamos a hablar de un tema de un jugador que están hablando mucho en redes sociales los hinchas inclusive me han preguntado que si este señor se va a quedar y le hablo del señor joe cardona jugador que ya tuvo paso por el deportivo cali también ha tenido paso por equipos importantes como lo es el pasto estuvo en león de méxico estuvo en el once caldas estuvo incluso en el fútbol de china y hoy por hoy no tiene equipo y se está entrenando con el deportivo cali yo he tenido la oportunidad de verlo también varios entrenos y él tuvo minutos en este amistoso con boca juniors y hay cosas muy muy interesantes de ese jugador y hernán torres lo seguirá evaluando para ver si va a ser parte del próximo semestre pero yo creo que este señor como lo he visto a mi criterio creo que tiene cositas que le aportan al deportivo cali y creo que hernán torres obviamente sea sí o no va a tomar la mejor decisión según su criterio bueno seguimos hablando de salidas del deportivo cali esta vez vamos a hablar de adrián palacios que creo que ya todos saben que fue presentado por el game fue una salida que le dejó algo muy beneficioso al deportivo cali en cuanto a lo económico porque adrián palacios fue transferido del deportivo cali al game donde el equipo azucarero se guarda el 20 por ciento para una futura venta y este jugador firma hasta junio del 2028 este jugador sale por una cifra bastante alta que le deja buena plata al deportivo cali y el total de estrés muñoz a través de sus redes sociales y es que el deportivo cali llegó a un acuerdo con el guardameta humberto acevedo para rescindir su contrato de manera anticipada ya que a él se le vencía en seis meses el 31 de diciembre del presente año así que humberto acevedo queda como agente libre y el señor hernán torres sigue con la evaluación pero lo más probable es que se traiga otro portero porque en este momento cuenta con alejandro rodríguez que es el titular indiscutible en este momento cuenta con alejandro rojo y john edward azcárate son dos jugadores canteranos entonces a criterio de él se debe traer otro guardameta y bueno señores esto ha sido todo déjenme en los comentarios qué opinan de estos diversos temas que tocamos en este vídeo cuál es su opinión yo lo estaré leyendo y no siendo más nos vemos en la próxima chao chao